¿Ya? ¿Ya está grabando? ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Dinomanía y Otros Huesos. Una disculpa por no haber subido nada de material en estos días, pero la verdad es que entre el trabajo, 15 años, 4T, coronavirus, pues sí no había podido subir material. Antes de avanzar, quisiera enviarle un saludo a mi sobrino, a Wuiwicho. Hola Luis Ángel, ya estamos de nuevo por acá. Y pues como les decía, en estos días que no estuve por aquí, sí pude juntar algunas cosas en los centros comerciales, antes de todo esto del coronavirus, que no te dejan salir y no puedes ir al centro comercial. Pero yo necesito dinos, es una cosa importante más que el papel del baño, porque no sé si el coronavirus entra por el fundillo o no, pero bueno. Bueno, entonces vamos a tener unas figuritas que ya tiene mucho rato que lo estuve viendo en lo que son las páginas de internet, de Facebook, de coleccionadores y todo, que son los snap squat, que son los monitos que se supone que te aprietan el dedo. La verdad en mis tiempos, hace como 20 mil años, eran unos ositos de peluche que les apretaba los bracitos y los pegabas en las cortinas. Es lo mismo, nada más que estos son con la boquita, ¿no? Pero tuve la oportunidad de verlos en un Walmart, los tres que ahorita les voy a mostrar. Y la verdad es que o los tomaba o los dejaba, y si no los tomaba juntos, ya no los iba a poder encontrar en ningún lado, ¿no? Claro, los puedes conseguir en Mercado Libre o con algún otro vendedor, en las redes sociales, pero obviamente pues te sale mucho más caro. Pero creo que conseguí los tres, a mi forma de ver, más importantes o más representativos, ¿no? Entonces el primero, vamos a sacarlo de aquí de su empaque. Necesitamos aquí las ligas. Y primero tenemos aquí a Rexy, como tal, ¿vale? Tiene una carita muy bonita, los ojitos así, muy traviesa. Aquí en la cabecita hacemos esto y aquí está. Entonces, como les había dicho, pues bueno, hasta aparece esto canción, porque mueve la colita, mueve las patitas y mueve los bracitos. Bueno, aquí se ve poquito, ¿no? Y mueve la boquita. Aclaro, no se pasen, ¿eh? Esa es canción mía, ¿eh? Entonces aquí les dejamos a la Rexy, la vamos a parar aquí, ¿sale? El segundo, aquí está, se los muestro, que es la Indominus, versión chiquita, así como cuando tenía tres años y te decían que estabas bien bonita, ¿vale? Entonces igual, está muy bonita, tiene muchos detalles de lo que es la Indominus más grande. Allí en el Instagram ya subí algunas fotos, unos memes para ver si les gustan. Veanlos, si no les gusta, pues bueno, acepto opiniones también. Y aquí está la boquita. Y la verdad es que tienen buena presión, no se zafan tan fácilmente. De hecho, la patrocinadora los utiliza para sus cortinas, no sé por qué razón, pero tienen muy buen agarre. Igual, mueve la colita, mueve las patitas, mueve los bracitos y mueve la boquita. Vamos a ponerlo por acá. Y el tercero que me encontré de los Snapsquad es este, ¿vale? Que también está muy bonito, que es el espinosaurio. Igual, a pesar de que están pequeñitos, ¿qué creen que tienen muy bonitos detalles? Se ven las escamas, se ven las protuberancias, los ojos pues se ven muy, muy tiernos. Y aquí tenemos su vela, su aleta dorsal como tal. Igual, abre la boca, tiene buen agarre, ¿vale? Y tiene muy bonitos detalles. Igual la colita se mueve. Entonces, como dice la canción, que vamos a ponerla, mueve la colita, mueve la patita, mueve los bracitos y mueve la boquita. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Igual, en uno de estos días, me animo a hacer un pequeño video para ver qué nos encontramos en los centros comerciales y ver si encontramos más de estos amiguitos. Que vamos a ponerlos por acá. Otra de las cosas que pude conseguir, que ya muchos han de tener, pero bueno, se los presento aquí. Vamos a ponerlo de este lado. Que son el alosaurio y lo que era el nasutoceratop. A ver, vamos a liberarlo aquí de su encierro. Y, bueno, vamos a poner esta caja por acá. Que es el alosaurio. Este cejón, amigo, me ha gustado mucho más. Porque se meja más al que sale en el video de Battle at Big Rock que en el anterior video, porque este lo estoy volviendo a hacer, me lo censuró el patrón YouTube. Porque, ¡ay! ¿Qué tienes? Estás utilizando videos de no sé qué. Pero bueno, está bien. Les voy a dejar nada más unas pequeñas imágenes. Espero que ya no haya problema. Pero, este tiene mucha mejor definición de lo que eran las protuberancias de los alosaurios. Recuerden que los alosaurios vivieron más o menos en el jurásico tardío. Y que eran, en ese caso, o en ese tiempo, los mejores depredadores. En ese tiempo del jurásico había mucho oxígeno. Y, de hecho, eso es lo que los hizo crecer. Pero la característica más importante de los alosaurios es que no tenían los brazos cortos. Tenían brazos largos. Y tenían garras precisamente para desgarrar la carne y atrapar grandes saurópodos, ¿no? Como los apatosaurios o los estegosaurios que convivieron con él en ese tiempo. Entonces, esta figura, me gusta mucho el azul. Realmente está mucho mejor a la primera presentación, a la primera entrega que nos dieron, que era un gris como con puntilleo amarillo, manchas amarillas. La verdad es que no me gustó mucho, pero pues había que tenerlo. Y este está mucho mejor. Ahora vamos a ver, miren, mueven las manos. Tiene dos botones, aquí, en la parte de lo que es la espalda o el dorso. El primero es abre y cierra la mandíbula. Se ve bastante bien. Que, de hecho, me recuerda también a un video que era de un alosaurio que era mandíbula rota. Entonces, también le da unos colores similares. Y el segundo es para los brazos, ¿verdad? Que los podemos mover y puede hacer esto. Ya como tú quieras utilizarlo en el momento del juego, pues bueno, puedes hacer como tú quieras. Vamos a ver si se puede parar bien. De hecho, también lo que me gusta es la cola. Le dejaron una cola larga. No lo hicieron como, en este caso, como mi pobre amigo, el alberto saurio, que le dejaron una cola como si lo hubieran cortado, así como los perros, pero este tiene muy, muy buen diseño. La cola se mueve, se puede acomodar. Y también no tiene problema para pararlo, porque el anterior modelo sí costaba mucho trabajo ponerlo en pie. Tienes que abrirle demasiado las piernas o las patas como para que pudiera sostenerse. Entonces, vamos a poner aquí al cejudo este. Y nos vamos con el otro, que es el Nasuto Ceratops. Antes de que continúe, de hecho, este trae aquí una tarjetita que tuve que rescatarla de las fauces de uno de mis hijos. Pero bueno, aquí está la tarjetita que prometí devolvérsela. Entonces, vamos a ponerla aquí de este lado. Vamos con el Nasuto Ceratops. Ahora vamos a liberarlo. De aquí, igual de su encierro. E igual, en el video que aparece en Battle at Big Rock, que de hecho las dos cajas traen este emblema, ahorita se los pongo un poquito más en grande, para que lo busquen el video en, ahora sí que en el internet, vale la pena, aunque está muy oscuro, obviamente, porque es de noche, pero sí está muy oscuro. Pero, ¿qué creen? Que está bastante padre. Ahorita les cuento más o menos. O sea, ahora sí que es cuando se fugan todos los dinosaurios de la mansión y se supone que está, yo quiero pensar que es una hembra de Nasuto Ceratops con su cría y en eso aparece un alozaureo y lo quiere agarrar a la cría, que por poco y la devora, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya llega el Nasuto Ceratops macho a defenderlos, ¿no? Les voy a poner unas imágenes, espero que no haya problema, ¿verdad? Porque luego cada persona que se ofende, que NBS Universal y que pusiste no sé qué. Entonces les pongo ahí unas pequeñas imágenes y vamos a ver Nasuto Ceratops más de cerca. Este me hizo favor, la patrocinadora, de conseguirlo en una página, ya sabes, la de las manitas, así, en amarillo, sale. Y obviamente no nos salió tan caro. La vez pasada lo vi en una mega comercial, lamentablemente no tenía mucho dinero. En ese momento no lo pude conseguir. La verdad es que tardó mucho en poder estar disponible en varios centros comerciales. Igual ahorita en varios, pues ya está disponible. Si a mí se me hizo más fácil conseguirlo, había mercado libre. Pero está muy padre. La verdad es que las prominencias o las protuberancias óseas que tienen sobre el cráneo se ven bastante bien, bien definidas como tal. No le hicieron como en otros que parece un triceratops. Al menos se esmeraron un poquito en darle diferencia. Las prominencias, en lo que viene siendo la parte de lo que es el pico como tal o la parte final, ¿no? De lo que es el cráneo. Y los cuernos, que parecen pues como si fuera un toro, ¿no? Como tal, ¿no? Tiene más movimiento lo que viene siendo el cráneo, hacia arriba, hacia abajo o laterales, ¿ok? Se puede poner bien o poner bien en una base como tal rígida. Tiene dos botones en la zona del dorso. El primer botón, pues bueno, es más que nada hacia arriba. Y el segundo, como en otros dinosaurios, como en otros triceratops, mueve la cola. Si es una bonita figura, para aquel que tenga duda en comprarla, la verdad no duden en adquirirla. Es una figura muy padre como tal. Entonces, de hecho, pues como niño o todavía como niño, pues puedes ponerte a jugar, ¿no? O sea, en el que vas, dale, dale. Entonces, están muy bien las figuras, vale la pena sacarlas del empaque. Digo, hay quien no las saca del empaque, a mí sí me gusta sacarlas. Como les he dicho, a mí sí me gusta tocarlos, ¿no? Ver las texturas, los colores. Y por qué no, ¿verdad? Ponerte a jugar, ¿no? Y ahorita les voy a demostrar que sí se puede todavía jugar como tal, ¿no? Con eso de que censuran ya videos, pues ahorita les voy a demostrar. Voy a tener que, este, ¿cómo se llama? Optar por otras situaciones. Entonces, vamos a poner a estos amigos por acá. Y otro animalito que me encontré fue este monolofosaurio. Vamos a abrirlo. Ok. Este monolofosaurio, que aquí viene en la cajita, ¿vale? La primera vez que yo lo vi, estaba en un paquete donde venía junto con el Rexy o un, este, T-Rex. Nunca vi ese modelo. El segundo modelo parecido fue el de la Rexy con su cría, que lo tengo aquí. Todavía no lo abro, está en su caja, ¿vale? Pero este monolofosaurio venía en color verde. Igual, en las imágenes se ve que también tiene un Battle Damage. Y venía más o menos en esta parte, ¿no? Entonces, en vez de venir la cría, venía con este monolofosaurio. En algún otro momento más, vamos a abrir a esta Rexy con su cría. Pero es para mostrarles que todavía existe. Porque ahorita en redes sociales todavía preguntan si aún existe. Pues la verdad, no sé si todavía está en venta. Yo lo conseguí en una oferta en el SAMS el año pasado, ¿ok? Ahora bien, aquí el monolofosaurio está muy bien. La mandíbula se abre de manera manual, al máximo. Tú la puedes poner. El cuello se mueve anterior y posterior, tiene buen movimiento. Las garras se mueven hacia los lados. Y tenemos aquí el Battle Damage. Entonces, y aquí el color, pues bueno, es color gris. Y las manchas que tiene es Ginda. No son de los mejores colores que yo hubiera elegido. Me hubiera quedado con el anterior verde. Pero está muy bien la figura como tal. Había querido hacer el intento de comprar el paquete donde venía con el T-Rex. Pero la verdad es que sí. Luego le ponen precios ahí medio exorbitantes. Pero se ve bastante bien aquí el amigo, ¿no? Entonces, uno más para la colección de Dinomanía. Lo vamos a poner acá, de este lado. Bueno, y por último, también otro modelo que conseguí. Vamos a liberarlo aquí también del encierro. ¿Qué es este? ¿Qué es el? Gallimimus en español mexicano. Vamos a hacerle como también le hace bien Fifi, ¿no? Este, el Tim cuando le dice el Dr. Grant. ¿Esos cómo se llaman? Gallimimus. Ay, va a ser una grosería. Pero bueno, dejámoslo en Gallimimus como tal, ¿vale? Este me gustó mucho más que la primera versión. Se asemeja más a la manada que sale corriendo en la película Jurassic Park. En el anterior Gallimimus, el color café es mucho más claro. Y las manchas no están tan oscuras. Viene en un café mucho más claro. Este, la verdad, me gustó mucho. Porque el café de la parte del cuerpo es más oscuro. Y las manchas como que le dan un poquito más de realismo. Y se asemeja más, como les repetía, a lo que es la película de Jurassic Park. Aquí la diferencia, pues, es que este tiene el Valdamash, ¿verdad? Recordemos que en esa parte de la película de Jurassic Park, cuando va el doctor con el Timmy y su hermana, vienen y le preguntan al Dr. Grant, ¿cómo se llaman esos Timmy? Y Timmy dice, creo que se llaman Gallimimus. Y el otro, oh, cambian de dirección como si fueran aves. Y en eso, pues, se ve como van corriendo, ¿no? Y en eso, sale nuestra amiga y más conocida, Rexy, de entre los árboles. Y agarra una que se cae y de repente, vamos a mover la cola, y lo agarra. No me las queda de mal, Rexy, de... Y se la termina por comer. Bueno, hace una película, ¿no? Más o menos así es como funcionaba. Entonces, este Gallimimus me gustó más, no tanto por el Valdamash, sino por los colores. Se asemeja un poquito más a la película Jurassic Park. Ahorita es un poquito del material que tengo. De hecho, todavía tengo más material por abrir. Entonces, ahorita, como vamos a estar en cuarentena, yo espero ponerme al corriente. Vamos a subir más videos con el material. Y, digo, no se debe de hacer, pero vamos a darnos unas escapadas al centro comercial. Y vamos a ver qué juguetes nuevos podemos encontrar. Igual, amigos, cuídense mucho. Recuerden, hay que lavarse bastante las manos como tal. Si tienen alcohol en gel, utilícelo. Si están enfermos, recuerden utilizar cubrebocas. Hagan caso a todas las indicaciones. Si no es necesario salir de casa, no salgan. Pero, como les dije, yo sí necesito ver y comprar dinosaurios. Entonces, no nos despedimos. Nos vemos en la siguiente entrega. Ahí les dejo lo que viene siendo el Instagram. Les dejo lo que es el canal de YouTube. Les dejo el Facebook. Entonces, cualquier comentario, abajito lo ponen. Y espero verlos en la siguiente entrega. Nos vemos.